En un lugar de difícil acceso fue encontrado el cuerpo de un joven de aproximadamente unos 18 años de edad a las orillas del caserío El Chino del municipio de San Francisco Menéndez, totalmente desmembrado. Totalmente desmembrado, brazos, piernas, tórax y cabeza. ¿Qué tatuajes presenta? Pues solo presenta un corazón en brazos de derecho, solamente como tatuaje. Según las autoridades, el móvil de este homicidio se desconoce, aunque se tiene información de una persona desaparecida del sexo masculino. Al parecer, pues no se sabe si fue rencilla o no. No podemos determinar por el momento realmente qué, hasta que las investigaciones arrojen lo pertinente. Que hay una persona desaparecida, a lo mejor lo vamos a corroborar, es del sexo masculino y la edad puede andar unos 18 a 20 años. Para recuperar el cadáver se necesitó personal especializado, ya que se encontraba enterrado y por lo menos tenía tres días de haber sido asesinado. Sí, estaba enterrado, aproximadamente unos 60 a un metro estaba enterrado y tuvo que venir el personal forense de San Salvador para hacer la respectiva excavación. Y obtuvimos ya todas las partes del cuerpo que estaban ahí. Para Carasucia Noticias, Lucía Aguilar.